Los parques y espacios públicos son áreas de recreación que nos permiten tomar un descanso de las labores diarias. Por eso, hoy te compartimos algunas recomendaciones para mantenerlos en buen estado. Usa los andenes y veredas para transitar, así evitarás dañar las áreas verdes, especialmente las plantas ornamentales que muchas veces adornan los jardines. Desecha adecuadamente los desperdicios. Si los segregas correctamente, ayudarás a reducir la contaminación ambiental y permitirás que los mismos puedan ser reutilizados de manera óptima. Haz buen uso del mobiliario urbano. Recuerda que los parques nos pertenecen a todos y que reflejan la forma en que vivimos. Cuida de estos espacios e invita a otras personas a pasar un buen momento. Si conoces otros tips, déjanos un comentario. Y no te olvides de compartir esta publicación. Este fue un consejo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gobierno del Perú. El Perú primero.